Para el cabezazo de Venegas, Aguirre que la vuelve a meter y no llegó Moreira. La pelota cruzó toda el área chica y se perdió por línea de fondo, se la saque desde el arco para el sojero. El primer cabezazo fue de un hombre del dragón pero que terminó oficiando como defensor. Acá, en realidad con el hombro le dio. La duda que me queda es si Topito la quiso volcar para un segundo cabezazo o si en esa media volcó. Linda, pelota para Salto, Salto, lo trabó y lo cortó justo Ramos. El toque de Buenacorso, llegó Benítez habilitado, centro al medio, Aguirre que intentó un taco y no le salió. Bueno, fue buena, fue buena esta del dragón, pisó área, Benítez y complicó agropecuario. Parecía que se enredaba, que se ensuciaba, clarificó Moyano, cambio de lado, se duerme la defensa, pica habilitado y después chocan dos. Uno de ellos es Aguirre. Venó bien sobre el costado, viene Melo ahora respondiendo para agropecuario, Rivero, Asenjo y le pega, Asenjo, Pietro Bono. Se quedó con esa pelota después del pique, se le hizo algo complicado, lo resolvió bien el arquero. Sí, porque venía dando saltitos en la pelota, no habíamos tenido en el partido tanto de esto, esto es remate desde afuera. Bien en el control Pietro Bono, sin dar rebote. Y por eso lo llamó Machado. Y viene Aguirre, y está el topito, Aguirre tocó para Benegas, Benegas en el área, Benegas, amagó Benegas. ¡Ah! ¡Qué pelota sacó Rago Aguirre! ¡Oh! ¡No vale! No vale posición adelantada de Moyano. Posición adelantada de Moyano, que era metida de Palomita casi sobre la línea. ¡Qué pelota le sacó Rago a Benegas! Lo tuvo defensores, estuvo cerca el dragón. Rago hizo un gol, entre comillas, al tapárselo a Benegas. Para mí estaba adelantado después el once que llegaba, que era Moyano. ¡Ah! Y habría que tener la línea con la del cuatro, con la de Barrios. Pero el asistente del otro lado estaba muy bien posicionado. Me parece que va a salto, espera Benegas, espera Moreira, centro que llega de salto, primer palo. ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Gol del dragón de defensores de Belgrano! Le pegó con rosca, salto al primer palo, nadie la tocó, la dejaron pasar y se metió en el segundo. Gana el dragón en Núñez, defensores de Belgrano, uno agropecuario, cero. Claudio Salto, le puso el autógrafo. Y había que cambiar la pelota nomás para encontrar una situación, una pegada, una emoción y un grito acá en el... La cornisa, Benegas. Una falta más de este y lo echa el árbitro. Tocó a Senjo, viene Marcioni en el área, Marcioni... ¡Pietro Bono! Lo llamaron y apareció el arquero de defensores de Belgrano. ¡Qué buena respuesta de Pietro Bono! Era por el lado de la derecha donde lo cambiaron a Marcioni, la primera respuesta fue del arquero. Y fue Pocciani, cruza del greco, no pudo Gutiérrez, mete con todo Camilo Machado, hay falta, dice el árbitro y lo va a echar, ¿eh? A ver, sí, lo va a echar. Expulsado Machado, se queda con 10 defensores de Belgrano. Vi justo, se puso la mano en el bolsillo de atrás y viste afuera. Y se fue nomás, afuera el colombiano, se queda con 10 el dragón. Va con la 2 hacia adelante, a tobillo, le dobla toda la pierna izquierda. ¿Dónde está Mondino? Mondino se acomoda, la mete al área, Senjo, Marcioni, lo tiene Dielos, llega Maldonado y Pietro Bono. Se queda con la pelota, qué chance que perdió, qué chance que tuvo Agropecuario. Yo quiero ver la repe en algún momento, porque la duda que tengo es por qué no le pegó al arco Marcioni. Ahí, de volea, era para meterlo con pelota y todo al arco, y a Pietro Bono allí también. Lo buscó, interpretó que estaba mejor posicionado Dielos, fue alto y atrás, y después ensució todo. Qué chance. La pelota para Herrera, que también se suma al ataque, va Herrera, le va a pegar, le pegó Herrera. ¡Ah! Mirá qué lindo zapatazo que sacó Marcelo, por arriba del travesaño, salida para el dragón. Todo controlado tenía el arquero, pero esto es un recurso también válido, no todo por arriba, a dividir. Ter larga, tenemos 50 ya, deja correr un ratito más o no, se terminó, se terminó el partido. El partido, cayó el puntero, cayó Agropecuario, en el bajo Núñez, victoria, trabajada, elaborada y sufrida de defensores de Belgrano.